que para no ser demagogia ni populismo, Pehuajó necesita otro diálogo. Fijate cómo llegamos a la esencia de lo que uno sueña y pregona si realmente queremos crecer como sociedad. Fijate en dos temas puntuales y uno es este, que tendría que haber hecho un intendente con diálogo, con ganas de consensuar, de entender, citar a todas las fuerzas políticas y decirle, muchachos, miren, hoy gobierno yo, mañana no sé quién va a gobernar, puede seguir gobernando mi partido, puede seguir gobernando yo o pueden gobernar algunos de ustedes. Pero la realidad es que la masa salarial no la soporta la municipalidad, que no es de ahora, ha sido histórico. Pero la realidad es que la masa salarial no la soporta la municipalidad, que no es de ahora. Si uno se pone a analizar, y algunos saben de lo que hablo, porque no todo el mundo se pone a leerlo, y yo entiendo, cada una de las personas está en su lugar, siempre superó el 80% del presupuesto municipal, la masa salarial de los empleados, de lo que genuinamente entra por tasa, ¿sí? Fijate que el año pasado, servicios, el departamento perdió 2 millones de pesos, ¿sí? Precisamente se fue a la masa salarial, si vos comparás con lo que ingresó genuinamente por la tasa de seguridad, por el ABL, ¿sí? Entonces, esto es fundamental charlarlo entre todas las fuerzas políticas, porque tiene que ver con una política quinquenal o decenal, de qué pretendemos si necesitamos una municipalidad gigantesca, en cantidad de empleados, donde se puede trabajar con menos empleados, más técnicos. ¿De qué pretendemos si necesitamos una municipalidad gigantesca, en cantidad de empleados, donde se puede trabajar con menos empleados?